Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de Seven Deadly Seams Grand Cross Y hoy a un nuevo HTE, tengo pendientes hacer un par de HTEs de los personajes Seasonals, pero bueno, ha llegado Eastin, todo el mundo sabía que iba a llegar Eastin Así que vamos a priorizar a esta señorita y acabaremos haciendo la HTE al menos de Elaine y de Demon Melee que me parecen de los personajes Seasonals de cada uno de las categorías Por así decir, tanto de Navidad como de San Valentín, los dos personajes más interesantes Así que sin más, vamos a comenzar con el HTE de Eastin que es el mejor buffer del juego Aunque realmente es, en cuanto a buffer, es exactamente igual que Helbrand, ¿vale gente? Vamos a echarle un ojo a lo que es a Helbrand Verde, que ya sabéis que es una carta que llevamos utilizando desde el principio del juego Porque es una carta verde que es capaz de aumentar las estadísticas de ataque, que no el ataque, las estadísticas ofensivas, vaya Ya sea el propio ataque, el daño crítico, la probabilidad de crítico y la perforación En un porcentaje durante X turnos, en el caso que la diremos en bronce, un 15, en plata un 20 Y en oro, un 30 durante 3 turnos Pues Eastin hace exactamente lo mismo, con la ventaja o con la versatilidad de que ya tenemos un personaje del elemento azul Que es capaz de hacer esto, así que perfecto, cosa que no lo teníamos antes, anteriormente Lo cual ya, pues bueno, siempre por ventaja de tipo, nos puede interesar en alguna situación llevar a Eastin en lugar de llevar al propio Helbrand Y aparte de eso, también tiene una pasiva mejor, una ultimate mejor Bueno, la ultimate lo podríamos discutir, la verdad es que la ultimate, sí, yo creo que la podríamos discutir Y una habilidad principal mejor Personalmente me parece una carta más interesante que Helbrand en cuanto a su totalidad, en cuanto a utilidad general Porque Helbrand, seamos sinceros, honestamente lo llevamos únicamente por el hecho de que mete ese bufo Y el resto de cartas de Helbrand normalmente no aportan gran cantidad de utilidad Mientras que con esta Eastin, sí que vamos a ver bastante más utilidad por el resto del personaje Por su kit de habilidades y también por su pasiva, que la hace una carta muy versátil La cual podemos equipar de una forma bastante interesante Así que sin más, vamos a empezar, empezamos con el análisis de esta Eastin, del atributo speed Y de la raza de los humanos, ya sabéis gente, un Disaster Otro de los Disasters del juego, de los personajes originales Y nos pasamos directamente con sus habilidades Habilidad principal, quebrar Inflige un daño equivalente al 150% del ataque sobre todos los enemigos Como os mencionaba, pues bueno, Helbrand también tiene un daño sobre todos los enemigos Que aplica veneno, el veneno puede venirnos bien en según qué situaciones Pero por norma general no hace absolutamente nada de daño También es cierto que lo solemos llevar equipado con vida y defensa Porque no es una carta ofensivamente buena Pero de igual manera, pues bueno, ya tenemos aquí una carta que va a aportar algo más de utilidad De lo que haría Helbrand con su habilidad principal Por otro lado, su habilidad en plata lo que hace es rellenar un orbe de movimiento definitivo Lo cual también viene muy pero que muy bien para rusiar esas ultimates Y por último, en oro, tendría un 300% de daño Y aparte, también rellenaría un total de dos orbes de movimiento definitivo Rusiando así las ultimates de una forma muy pero que muy rápida Por otro lado, tendríamos por aquí sed, aumenta las estadísticas ofensivas Como os había mencionado, es exactamente igual la misma habilidad que el Helbrand El Helbrand verde, aumenta las estadísticas ofensivas Es decir, ataque, perforación, probabilidad de crítico y daño crítico En un 15% durante dos turnos En un 20% en el plata durante dos turnos Y en un 30% en el oro durante tres turnos Muy interesante Y por último nos pasamos con la ultimate Que es posiblemente lo que menos me interesa del personaje Por las estadísticas base que nos ofrece el mismo realmente Porque en sí, pues bueno, supongo que la ultimate no está mal Pero teniendo en cuenta las estadísticas base que tiene Que básicamente son las que estáis viendo por aquí Tiene un 25% de probabilidad de crítico Pues no creo que sea una ultimate a la que podamos sacarle muchísimo valor ¿Por qué? Porque inflige un daño de punición Que ya sabéis que punición es 2 por el daño crítico Pues bueno, para poder aprovechar esta punición Tenemos que llegar a hacer crítico Equivalente a un 350% del daño de ataque Cada upgrade aumentaría el porcentaje en un 35% En sí, gente, lo que es la ultimate Para mí no es lo importante de este personaje Sino que es tanto el buffo como su carta principal Que bueno, sí nos va a permitir rushear ultimates Que, cómo no, pues obviamente nos viene bien tirarla Y obviamente va a hacer bastante más daño Que, por así decir, la habilidad principal Pero obviamente no... Supongo que es lo que más me decepciona del personaje Porque todo lo demás personalmente me encanta Creo que sería demasiado poderosa quizá Si tuviese una ultimate también muy, muy, muy demasiado potente Pero bueno, nos pasamos con la pasiva Que es lo que también la hace muy versátil a la hora de equipar Y preguntaréis, ¿Cade? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo Y es que aumenta un 5% las estadísticas básicas del héroe de Astin No del héroe que esté buffando, ¿vale, gente? Por cada ventaja sobre aliados y enemigos Esto también tiene un punto positivo Y es que no hace falta ni siquiera que nosotros buffemos O incluso teniendo en cuenta que los enemigos se van a buffar O se pueden buffar Pues obviamente nos van a beneficiar a nosotros Este buffo llega hasta un máximo de un 25% ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a aumentar el ataque, la vida y la defensa Hasta un máximo de un 25% Como sabréis, los sets de ataque, de vida y de defensa Lo que hacen es aumentar dicha estadística en un 20% Es decir, si llevamos un set de vida Nos aumentamos la vida en un 20% Este personaje es capaz de prácticamente equiparse otro set extra Bueno, de hecho, equiparse varios sets extra Que serían estos de aquí Simplemente buffando a los aliados Y aparte, pues con los propios buffos de los enemigos Con lo cual, pues bueno Podemos equiparlo de una forma más ofensiva O más defensiva según nuestro estilo de juego Según nuestro equipo Y según, pues bueno, lo que nos interese Personalmente, a mí el set que más me gusta Es el de ataque y defensa Yo creo que no es una carta que pega nada mal Sinceramente Y yo la estoy llevando O la he llevado en vida y defensa También es cierto que aún no le Aún no la he subido al 80% La he estado probando sin más Aún le he hecho ni siquiera Le he hecho los awakens Es algo que tengo pendiente Y que se lo tengo que hacer Porque ya os digo desde ya Gente que esta carta es súper súper útil Si la tenéis, obviamente la tenéis que subir Y obviamente la he estado probando Con ataque y defensa Y personalmente me gusta mucho No la he probado aún con vida y defensa Pero esto como os mencionaba Pues dependerá un poquito De cómo queramos equipar al personaje Para mí, teniendo en cuenta Que se va a llegar a buffar Todas esas estadísticas Hasta un 25% Es bastante fácil Llegar a buffarnos Al menos en un 15% Si llevamos alguna otra carta Que bufe O que tenga un buffo por defecto Ya vease Delieri o algo por el estilo Pues también se va a notar mucho Porque vamos a tener Bastantes Bastantes buffos por la cara Pues obviamente Esta pasiva de Astin No se va a perder Y vamos a tener ese 25% extra Constantemente Que hace que si no la equipamos en vida Vayamos a tener Al menos suficiente vida Vaya Para aguantar De otro modo Pues bueno El set de vida y defensa Yo creo que es también Muy viable Gente No dudéis en probarlo Porque cualquiera de los dos vale Yo simplemente os estoy dando mi opinión Y como la estoy jugando yo Y básicamente Yo la llevaría Con ataque y defensa No me complicaría Ni poniéndole Ni daño crítico Ni probabilidad de crítico Porque como os había mencionado anteriormente Tenemos simplemente Un 25% de probabilidad de crítico Tener que ponerle sub-stats De probabilidad de crítico Me parece una Completa locura Así que yo personalmente No lo haría No se lo pondría Y llevaría simplemente A este personaje Con ataque En las sub-stats De obviamente El set de ataque Defensa En las sub-stats Del set de defensa Aunque como siempre Ya sabéis que esto es Muy versátil Y podéis equipar A vuestro personaje Como a vosotros os dé la gana La defensa Es lo que sube el CC Mientras que todo lo demás Pues bueno Viene bien En según que situaciones Y por último Vida en el set De vida Que esto pues bueno No tiene muchísima complicación Yo simplemente le pondría vida Y ya estaría Así que gente Es básicamente Como yo equiparía A esta Erastin En el caso de que la llevaseis A vida y defensa Tendríais que hacer Exactamente lo mismo Ataque En sub-stats De ataque Defensa En sub-stats De defensa O versatilidad Ya sabéis Y vida En sub-stats De vida Lo que vamos a hacer también Va a ser Sus habilidades Y ver un poquito Sus skins Que la verdad es que me han gustado Bastante Y hay una de pago Que me ha gustado un montón Que no la voy a comprar Vale Os prometo que no la voy a comprar Pero es que me ha gustado muchísimo Y os la quiero enseñar Así que vamos para allá Vamos para la tienda De tesoros sagrados Y luego vemos Lo que son las skins Del personaje Pero O sea las skills Perdón Esta skin me flipa gente Estas Estos adornitos Que tiene por la espalda En plan alas Me encantan De verdad Me parece una auténtica maravilla 24 dólares Tiene la culpa Aunque la podremos comprar Más adelante Y aquí El pelito que tiene Sinceramente Me flipa también Es mucho más simple El vestidito pues no No me gusta la verdad Pero lo que es el pelo Si que me gusta un montón Y por último gente Vamos a ver las habilidades Porque sabéis que me gusta Enseñaroslas Me gusta muchísimo Por cierto Recordad que tenéis Una skin farmeable De Astin En el evento Del Purimpo Así que Sin más Vamos a ver las habilidades Que no las he visto Bueno si que las he visto Porque Ya sabéis que nos tuvimos Que enfrentar a esta De Astin En el evento De las lilias Pero de igual manera Pues no No me fijé mucho tampoco Esta habilidad Si que me acuerdo perfectamente Que me gusta un montón La verdad Me gusta muchísimo Y es que todo lo que es Habilidades De elementos De viento De agua Y ese tipo de cosas Me recuerdan tanto a Naruto Que me hace muy Pero que muy feliz verlo Pero bueno gente Aquí como estáis viendo Hemos aumentado Nuestras estadísticas Ofensivas No sé si puedo entrar A las estadísticas No me gusta Que aquí no pueda entrar A las estadísticas Del personaje Me parece una completa Estupidez Es como tío Estoy en una herramienta De prueba Para probar sus características O las cosas que hace Y no puedo ver Cuáles son las stats Del personaje Cuando uso las habilidades En fin Bastante XB Pero bueno Ahí tendríamos el buffo Del 3 Y por último Vamos a ver la ultimate Que no la he visto No la he visto Que bonito Que sweetón dice Gente Muy chula Muy chula esta Justin De verdad Sin más Un personaje que merece la pena Ya lo dije Mono A pesar de que es un personaje Que me gusta mucho No tiene nada que hacer Contra Justin Porque Justin Tiene muchísima más utilidad Y sobre todo Viene muy bien Para los demonios azules Gente Obviamente Llevar un buffer Perdón Para los demonios rojos Para los demonios gordos Llevar un buffer Ya que no podemos llevar ahora A ningún buffer Ese demonio Cuando acostumbrábamos A llevar a cartas como Helbram A cartas como Arturo Para buffarnos Y hacerlo lo más rápido posible Pues obviamente Se agradece Que tengamos un buffer Dentro de este elemento Y que lo podamos utilizar Así que sin más Obviamente utilizadla Como os había mencionado La versatilidad del equipamiento Es algo que me gusta Del personaje La podemos equipar Como nosotros queramos Porque Como os había mencionado Con los buffos de su pasiva Vamos a cubrirnos bastante Ya sea O el apartado ofensivo O el apartado defensivo Del mismo Así que Podéis hacer un poco Como vosotros O vosotras queráis Nada más gente Espero que os haya gustado Este vídeo Como os había mencionado Pues bueno Si tenéis a Helbram Esta carta No es que haga especial falta Pero es mejor que Helbram Y eso no se puede No se puede discutir Creo yo Así que Nos quedamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y suscribiendos al canal Que no cuesta absolutamente nada Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!